En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con el favor de Dios queremos examinar ahora un poco el lado oscuro que tiene este tema de la fe, porque lo tiene. Cosa que no es de extrañarnos, si la fe es el principio de restauración del corazón humano, si la fe es el principio de restauración de la Iglesia, es decir, de reconstrucción, de construcción y reconstrucción del pueblo de Dios, si la fe finalmente es el principio renovador del universo mismo, pues no tiene nada de extraño que haya falsificaciones de la fe, amenazas contra la fe, amenazas contra la fe, y enemigos, a veces enemigos sutiles de la fe. Y eso es lo que vamos a ver en estos tres temas. Por ahora entramos con el número 5 de esta serie, las falsificaciones de la fe. Así como existe el dinero que es válido, y existe también dinero falsificado, así también pasa con la fe. Hay fe que es verdadera y hay una fe que es falsificada. Sin ponernos dramáticos ni ver el demonio detrás de cada piedra, bien se puede decir que al demonio le interesa muchísimo la falsificación de la fe. Recuerda que la fe es el primer gancho, es la primera manija de la que puedes agarrarte, la primera cuerda de la que puedes sostenerte para salir del pecado, para salir de la desesperación, para salir del sinsentido, para salir del egoísmo. Es decir, la puerta de la fe es el principio absoluto de todo, y todos los sacramentos y toda la vida de la iglesia, y toda virtud genuinamente cristiana dependen de la fe. Entonces no tiene nada de extraño que la fe sea tan atacada. Por eso hemos insistido ya desde nuestra reunión anterior, en la importancia que tiene el santo temor de Dios, que se ha perdido, que se ha perdido casi completamente. No digo yo únicamente en la gente, como se dice a veces, sino que lo hemos perdido muchísimo, religiosos y sacerdotes. Y se llega al punto en el que esa falta del temor de Dios se reemplaza por otras cosas a las que se les da nombre de fe. Entonces por eso es muy importante tener claras estas falsificaciones. Entonces, vayamos pues a lo concreto. Por ejemplo, a veces se trata la fe como si fuera únicamente la convicción, es decir, en el sentido como de un sugestionarse. Es decir, que si yo me concentro en algo, y si yo centro mi pensamiento en eso que a mí me parece que debo conseguir, pues el pensamiento tiene poder. Esta va a ser la principal falsificación, como ustedes irán viendo a medida que avancemos. La principal falsificación está en la frase, el pensamiento tiene poder. Claro que eso es cierto. Y ya vamos a explicar, en este momento vamos a explicar por qué efectivamente es cierto que el pensamiento tiene poder. Pero una cosa es decir que el pensamiento tiene poder y otra cosa es decir que ese poder del pensamiento equivale a la fe. Son dos temas distintos. Entonces expliquemos por qué es verdad que el pensamiento tiene poder. La idea de que el pensamiento tiene poder es la idea de que si yo me concentro en las cosas buenas, me llegan cosas buenas. Y si yo me concentro en las cosas malas, me llegan cosas malas. Esa es la síntesis de ese credo. Lo bueno trae cosas buenas y lo malo trae cosas malas. ¿Por qué eso funciona? ¿Por qué eso es verdad? Incluso hay algunos que han hecho de esto toda una teoría bastante amplia que, por ejemplo, lleva el título de programación neurolingüística. La programación neurolingüística, ¿qué es? Programación es como lo que se hace con los computadores, ¿no? Programación neurolingüística. La programación es como lo que se hace con los computadores. Se le dan unas instrucciones al computador para que marche en cierta dirección o para que haga algo. Y neuro, pues tiene que ver con las neuronas, tiene que ver con el cerebro. Lingüístico tiene que ver con la palabra. Entonces, la programación neurolingüística esencialmente es el utilizar la palabra para programar mi cerebro en una determinada dirección. y a través de la programación neurolingüística y a través de la programación neurolingüística se supone que la gente mejora su vida, se supone que la gente cambia sus actitudes, encuentra sus talentos, desarrolla su potencial, se abre a la creatividad. Es decir, esto es muy fuerte. Esto tiene muchos seguidores. Y tiene una base científica. Yo no estoy negando que haya algo cierto en la programación neurolingüística. Porque resulta que cuando una persona trae a su mente pensamientos positivos, se vuelve progresivamente más sensible a lo bueno, es decir, a las oportunidades. Mientras que cuando una persona trae siempre a su mente lo negativo, trae a su mente las frustraciones y cierra sus ojos a las oportunidades. Entonces podemos imaginar dos personas. La una tiene como un radar para encontrar las oportunidades y la otra tiene como un radar para ver únicamente los peligros. Pues no se necesita ser adivino para suponer cómo acabará cada uno. El que ve oportunidades seguramente a través de esa visión, a través de esa percepción, pues va conectándose con aquellas personas, va llegando a aquellos lugares, va leyendo aquellos libros que precisamente refuerzan o que clarifican sus pensamientos. Es una cosa muy fuerte, es una cosa muy poderosa, repito. Por el contrario, el que únicamente tiene en su mente el daño que me hicieron, lo mal que me trataron, las frustraciones que he cargado en mi vida, todo lo que ha sido como una contradicción para mí, pues esa persona está ciega a las oportunidades, se le puede presentar la puerta del mejor negocio de su vida y tiene los ojos cerrados, porque cuando esa puerta se le abre, está pensando en otra cosa, su mente está en lo mucho que me han maltratado, nadie me ha querido, como decía por allá un niño en mi pueblo, nadie me quiere, todos me odean. Entonces, entonces claro, el que tiene esa mente se cierra a sus oportunidades, ¿y qué le va a pasar al que se cierra a sus oportunidades? Pues le va mal, ¿y para qué le sirve que le vaya mal? Para reforzar, ve, yo lo decía, que me iba a ir mal, es que yo soy de malas, es que a mí no me salen las cosas bien, y las oportunidades ahí, ahí a la vista, pero no las ve, como no las ve, las pierde, como pierde esas ocasiones, les va peor, ve, yo sí dije, es que soy un desastre, a mí nada me funciona, entonces se vuelve un círculo vicioso, se vuelve un círculo vicioso, o sea que la programación neurolingüística tiene una base, tiene una base que no es tan complicada, o sea, no tiene que ser uno especialista en psicología avanzada para ver por qué eso funciona, pero eso tiene un límite también, y ese límite es el que tiene el riesgo de no ver el que está enamorado de la programación neurolingüística, ¿cuál es el límite que tiene? el límite que tiene es este, que imaginémonos que mis apetitos van por ejemplo por el dinero, entonces yo utilizo la programación neurolingüística y voy viendo cada vez más dónde hago un negocio, dónde hago el otro, el otro y aumenta mi dinero y ya con esa base más fuerte, más firme, pues crece incluso más mi apetito de ganar más y mis ojos están todavía más abiertos y encuentro otro negocio y hago más dinero y más dinero. ¿Le está funcionando? Sí, pero ¿y qué tal que ese apetito no sea el apetito más importante? ¿Qué tal que ese apetito no sea el mejor, no sea el que realmente puede llevar su vida hacia el verdadero puerto? Es decir, el error grande de la sugestión, el primer error, porque vamos a ver que son tres errores, el primer error grande de la sugestión y esto vale también para lo que aparece aquí como segundo, el pensamiento positivo, el error grande de la sugestión y del pensamiento positivo es que no cuestiona los propios motivos. Entonces, yo me subo en el tren del dinero y a base de programación neurolingüística y una actitud positiva y vamos a ver que aquí por aquí hay este camino y si no me sale este hago esto. Es decir, esto acelera el motor pero no mejora la dirección. Entonces, tener un buen motor y tener un buen acelerador seguramente es importante pero ¿y la dirección? Entonces, el que va viendo cómo construye su carrera, el que va viendo cómo se mueven las redes, las amistades, las relaciones, como decís en España, los enchufes, aquí esto, con esto y luego esto y luego lo demás allá y subo y son inalcanzables. Sí, pero ¿y la capacidad de cuestionar tu apetito? ¿La capacidad de cuestionar tu motivo? Sí, puedo llegar a ser el hombre más rico de España, suponiendo que no haya otro más codicioso que yo, puedo llegar a ser uno de los más ricos del mundo, pero ¿quién ha dicho que esa es mi vida? O sea, este es un motor, pero no es una luz, cuidado con eso, es un motor y uno se concentra y por supuesto que el cerebro humano si se adiestra da unas cosas sorprendentes. Le preguntaban al gran científico británico Isaac Newton, le preguntaban cómo hacía él para resolver problemas que nadie había resolvido, resolvido, resuelto, nunca, y dice él, es sencillo, es que yo tomo un problema y no dejo de pensar en él, no dejo de pensar en él, el cerebro humano es potente, si tú agarras un problema, eso hacía Newton que por supuesto además era inteligentísimo, pues él con su inteligencia agarraba un problema y literalmente perdía la capacidad de comer, la capacidad de dormir, perdía las amistades, perdía todo, pero estaba pensando y pensando y pensando, estrujando su mente hasta el máximo y llegaba a soluciones sorprendentes, entonces este hombre, él solo inventó entre otras cosas el cálculo diferencial, el cálculo integral, así entre, pues, resolviendo otros problemas inventó esas áreas de la matemática, pero es a base de eso, o sea que el cerebro es potente, pero es que no es solo el cerebro, cualquier parte de tu cuerpo o de tu mente que tú ejercites y ejercites y ejercites logra unas cosas absolutamente sorprendentes, pregúntale al pianista cuántas horas tiene que ensayar, me decía un pianista profesional, el día que yo no ensayo cuatro horas lo lamento, porque al otro día están tiesos mis dedos, pero cómo se le pueden poner tiesos los dedos con un día que no toque, pues sí, para poder decir las catorce semifusas en un segundo necesito practicar todos los días, entonces lo mismo es el cerebro, si tú practicas y tú pones tu cerebro a trabajar es como un músculo, entonces hay gente que se pone a trabajar el cerebro voy a aprender idiomas, el otro día salió un reportaje un muchacho que habla, escribe, lee 18 idiomas, no tiene 30 años de edad, el cerebro da para mucho, lo que pasa es que la mayor parte de nosotros somos unos globos, pero el cerebro es una cosa fantástica y el otro se pone a practicar la memoria, la memoria, la memoria, la memoria, entonces uno de esos campeones de la memoria tomaba una página de un directorio telefónico, páginas blancas o eso que llaman, entonces el concurso era el concurso consistía en que de una ciudad que él no conocía le daban una página de un directorio telefónico y tenía no sé si era una hora o dos horas para aprenderse todos los nombres con todos los números, o sea, calcula lo que es eso y si tú entrenas tu cerebro y memoria visual y memoria auditiva y no sé cuánto y lo logras, lo mismo en la programación neurolingüística, tú programas tu cerebro, quiero dinero, quiero prestigio, quiero éxito, quiero ganar y tú te programas, además, esa programación cambia al cerebro, este dato es muy importante, lo cambia incluso físicamente, porque resulta que el cerebro nuestro para su funcionamiento requiere de conexiones entre las neuronas, esas conexiones se llaman sinapsis, entonces cuando una persona entrena y entrena y entrena la parte correspondiente del cerebro que tiene que ver con ese entrenamiento desarrolla una cantidad de sinapsis, eso quiere decir que si se toma por ejemplo se hace bueno, eso sería matar la persona pero me entendéis, si se tomara la parte del cerebro de un taxista en Londres y la parte del cerebro de un conductor de buses que va entre Madrid, Lerma, Burgos, Burgos, Lerma, Aranda, Madrid y que se la pasan esas, tomamos esos dos esos dos cerebros, resulta que el cerebro de un taxista en Londres y esto menciono Londres porque la investigación se hizo con Londres, resulta que el cerebro de los taxistas de Londres cambia, tienen que memorizar tantísimas, tantísimas calles, ahora me imagino que eso cambiará con estos aparatos que llaman GPS de ubicación satelital pero cuando se hizo este estudio tiene que memorizar tanto, tiene que ubicar donde está la calle Heights, no sé cuánto y el hombre empezar a ubicar eso queda en tal vecindario eso queda por aquí me tengo que ir por acá pues de hacer eso muchas horas todos los días el cerebro cambia o sea, si toman esa parte esa parte del cerebro de un taxista y la parte de un conductor que siempre está haciendo el mismo recorrido y que no tiene que memorizar nada son distintos o sea, literalmente la programación neurolingüística cambia la arquitectura de tu cerebro entonces el cerebro de un matemático que está pensando sus elevados y obstruzos problemas cinco o seis horas al día el cerebro de un pianista el cerebro de un atleta cambia porque esos cerebros tienen que desarrollar su propia arquitectura y su arquitectura es como el sistema de carreteras de un país que tiene sus autovías y luego vías secundarias y luego vías menores y luego caminos y luego senderitos bueno, así es el cerebro también el cerebro va cambiando la persona que tiene un oficio por ejemplo el cerebro de un predicador cambia a uno le cambia el cerebro de estar en este oficio y de estar recordando y conectando textos mi cerebro ya es distinto que el de otras personas pero seguro que esa persona tiene un cerebro diferente la hija de una señora amiga mía trabaja con la nariz trabaja con el olfato lo de ella es el discernimiento de fragancias para una compañía multinacional entonces te puedo asegurar que esa mujer tiene un olfato esa si tiene olfato esa si tiene olfato porque puede distinguir un cambio de una parte en cien de un ingrediente con esos perfumes que esas son fórmulas guardadísimas esos son secretos supremamente bien guardados entonces hay perfumes donde hay que echar un ingrediente por ejemplo de almendra para un cierto perfume pero tiene que ser una parte en mil no puede ser más y resulta que alguien se equivocó y puso cinco partes en mil la persona que tiene que detectar si el perfume está en su medida justa es esta señora que les digo y ella trabaja todo con la nariz yo te puedo asegurar que el cerebro de esa mujer es distinto seguramente del cerebro tuyo y del mío porque la mayor parte de nosotros aparte de saber si una cosa está quizás dañada y no me la debo comer o si estoy grave y hay que buscar una ducha pues aparte de eso no sabemos más ni nos interesa seguramente saber mucho más del olfato pero aunque hay una base científica para esto esto no es fe eso de que yo me sugestiono y logro yo pienso el bien lo visualizo ese verbo es muy preferido por esta gente visualiza visualiza el futuro y lo logro eso no es fe eso no es fe eso que es pues es el resultado científico de producir las autovías en tu mente bueno pero aquí viene un tema muy importante la primera diferencia dijimos son tres las diferencias la primera diferencia es que la programación neurolingüística carece de capacidad de autocrítica una condición que debe tener por ejemplo un atleta es que no puede hacerse la pregunta si esto merece la pena si tú tomas a Usain Bolt el señor que tiene el récord mundial de los 100 metros planos y si él antes de la carrera dice oye pero pero si valdrá la pena otra medalla ese solo pensamiento si él tolera ese pensamiento 15 segundos en su mente eso le quita 15 centésimas y con 15 centésimas ya no gana entonces realmente la programación neurolingüística produce gente obsesiva de lo que se trata es de que tú te obsesiones con algo y eso lo dicen los que recomiendan por ejemplo para hombres de negocios usted no piensa en otra cosa sino en el éxito de su negocio pero es que tengo una hija que se me ha suicidado pues ya se murió al hoyo con ella pero en este momento es tu negocio tu negocio y tu negocio y claro el que está con el negocio y que únicamente tiene su negocio y su tienda como un chiste malo pero lo voy a contar así sea malo del que tenía toda la vida no había hecho otra cosa que vender churros en la plaza del pueblo y entonces le dice un amigo pero mira con todo el dinero que tú has hecho tú no has pensado como en viajar como en ir a otra parte y él dice pues bueno bueno sí quizás sí quizás sí y dónde te gustaría ir bueno un amigo mío fue a París yo creo que a mí me gustaría ir a París eso está bien pues date un descanso vete a París y qué harías tú en París pues pongo unos churros por ejemplo no veía otra cosa sus autovías estaban diseñadas para eso para él el mundo era un gigantesco churro redondo no tiene más que hacer y el cielo es es un churro entonces eso es programación de lo lingüística pero eso no es fe y mucho cuidado con no confundir esto porque la segunda diferencia ¿cuál es? la segunda diferencia es que como suele suceder en las carreteras las autovías sirven para muchas cosas o sea por la autovía puede ir una ambulancia que va a rescatar una vida o por la autovía puede ir un asesino a sueldo que va a destruir una vida entonces la programación neurolingüística te crea fantásticas autovías en el cerebro pero por esas autovías circula lo que sea y eso significa y aquí viene la segunda diferencia que con mucha frecuencia hay que desaprender mientras que la fe es un proceso constructivo que si se hace bien jamás tiene que quitar ni restar en la programación neurolingüística hay que desaprender imaginémonos que este hombre el que anda obsesionado con los churros o el que anda obsesionado con el dinero imaginémonos que ese hombre tiene un encuentro profundo con Dios imaginémonos que ese hombre dice pues pues va a ser que yo estaba equivocado realmente realmente no la vida no puede ser solo dinero mi vida tiene que ser Jesús mi vida va a ser Jesús y el hombre se entra a un monasterio se va a un seminario yo quiero entregar mi vida a Jesús cuando él toma esa decisión su sistema de autovías está entero este es un punto muy delicado este es un punto muy delicado la conversión no soluciona el sistema de autovías que tienes en tu cabeza y mientras que la fe es un proceso en el que siempre queremos ser construidos por eso dice la primera carta de Pedro crecer en la gracia y el conocimiento de Dios en el proceso de la sugestión y de la visualización y de míralo y lo tendrás piensa en ello concéntrate en ello obsesiónate con ello y lo lograrás en ese proceso en ese proceso muchas veces hay que dar marcha atrás ¿qué le va a pasar a este hombre? pues que este hombre seguramente traía o trae de su vida pasada la mente del pasado él ya se convirtió fíjate él ya se confesó lloró sus culpas he sido un codicioso mi corazón era una caja registradora le he dado la espalda a mi Dios nunca tuve tiempo para él jamás me acordé de él la misa no significaba nada y llora y se convirtió amén que bello ¿resuelto todo? no porque esas lágrimas se secan y cuidado que ya tu cerebro está distinto ya hiciste distinto tu cerebro o sea ahora tienes que crear las nuevas autovías las nuevas autovías porque entonces este hombre ya convertido ¿cuál es la primera tentación del convertido? creer que con sus mismas autovías puede funcionar en la nueva condición entonces este hombre tenía una obsesión por hacer dinero dinero y dinero y su dinero era codicia para él cuando él entra al seminario entonces aprende que hay una cosa que se llama caritas él ni sabía que eso existía porque andaba metido en su tienda en su negocio él entra a su seminario y descubre que hay una cosa que se llama caritas entonces ya no voy a hacer dinero para mí hay que buscar como se hacen millones y millones y millones para caritas y él puede creer honestamente que esa es una conversión él puede creer que con cambiar simplemente de ya no hago dinero para mí sino que ahora hago dinero para caritas ya se convirtió pero resulta que los mecanismos del dinero requieren muchas cosas muchas veces requieren la trampa el hablar mal el negar el no contar el mentir el traicionar así se hace el dinero entonces él no se da cuenta de que las autobías autobías que las autobías de la traición del engaño del aplastar al otro están vivas si él se convirtió pero sus autobías están ahí entonces él entra al seminario y sigue pensando lo mismo entonces ahora ya es un seminarista pero ya se ha puesto una nueva meta yo tengo que ser el delegado de caritas en esta diócesis y quien está de delegado aquí quien es el delegado aquí bueno pues está el padre Beremundo que es un padre bella persona no, no ese no sabe nada hay que quitar a ese hay que quitarlo tengo que quedar yo ¿por qué? porque me convertí fíjate el engaño en el que uno puede caer cuando uno cree que todo está en aplicar los métodos antiguos a las realidades nuevas aquí yo creo que cabe sin forzar el texto de lo que dijo Jesús a vino nuevo otros nuevos entonces en un proceso de conversión no es solamente que ahora ya sentía Jesús en un proceso de conversión hay que preguntar ¿y tus autovías ya cambiaron? ¿o estás ahora en el seminario? pero ahora tu problema no es voy a ser el que más vende plásticos en esta España voy a ser el que más vende telas es que tengo que quebrar al corte inglés no ahora tu meta no es esa ahora tu meta es tengo que apachurrar al padre Beremundo mientras no lo vea en una residencia de ancianos mientras no lo precipite por el abismo y yo me monte allá por supuesto que estoy caricaturizando pero es para que se entienda uno cree que se ha convertido pero es que la conversión es el cambio de las autovías es el cambio del sistema de carreteras y esas no cambian solas esas no cambian solas de ahí que la iglesia desde ciclos antiguos ha hablado de una cosa que se llama noviciado aquí con el cariño inmenso para estas damas para que es el noviciado para que debe ser un buen noviciado para cambiar el sistema de autovías porque tu llegas y llegaste no estoy convertida y porque sabes que estas convertida pues sé que estoy convertida porque porque yo no puedo ver a Jesús sin llorar porque es que ando a Jesús con toda mi alma porque la iglesia para mi es mi casa porque la virgen es mi madre porque la eucaristía es mi alimento bueno buen comienzo empezaste bien así se empieza pero ahora vamos a ver en el noviciado como andan tus autovías y por eso la iglesia pide el noviciado eso es una sabiduría muy grande eso no es únicamente me convertí ya me convertí no el noviciado es a ver a ver en que estamos exactamente a ver en donde estas vas a ver como está funcionando tu sistema de carreteras porque la primera tendencia de uno es si yo era líder afuera pues líder adentro si yo afuera lograba las cosas así pues así las quiero lograr adentro y lograr uno esa readaptación esa fue la primera predicación es que no estoy diciendo nada de memoria o de invento la primera predicación que nos hizo el maestro el novicio imagínate si se me va a olvidar fue esto que estoy diciendo esta charla o esto que estoy contando quitando los detalles científicos que eso no nos lo mencionó el maestro novicios pero esta charla que os estoy dando es la traducción de lo que hace 27 años en mi noviciado nos dijo el maestro lo primero que nos dice allá no usamos el vosotros no la fórmula vosotros lo primero que nos dice es ustedes no se conocen a sí mismos ustedes viven rodeándose de la gente que piensa como ustedes ustedes como jóvenes viven rodeándose de la gente que ya piensa como ustedes y esa es la fórmula perfecta para nunca conocerse uno cuando uno se rodea de la gente que piensa como uno esa es la manera de no oír a nadie esa es la manera de no conocer nada esa es la manera de encerrarse uno ese fue el saludo que nos dio y luego dice y ustedes creen ustedes creen cada uno cree que es una estrella y tenía toda la razón imagínate yo venía de mi grupito de oración de la renovación carismática y como todo grupo de oración creo yo que en todas partes del planeta había una abundancia de señoras piadosas la abundancia de señoras piadosas garantiza varias cosas por ejemplo garantiza que cuando salió un muchacho yo en esa época tenía 19 inocentes años imagínate que yo a mis 19 años con abundante cabellera delgado esbelto es que yo tuve mi presencia y ah que la cosa va cambiando es otra cosa pero yo con el corte y talante que tenía mis 19 y que le digo al grupo de señoras estoy pensando dedicar mi vida a Cristo ay la una llora la otra se postra aleluya aleluya oye yo sentía que yo era lo máximo yo era lo máximo o sea yo ese día llegué a mi casa pensando será que habrá una historia como la mía difícil difícil pero mis compañeros del homiciado cada uno tenía otra historia cada uno a su manera y cada uno era estrella a su manera entonces lo primero que nos dijo el maestro en oísos es cada uno cree que es una estrella tenía toda la razón por lo menos conmigo total cada uno cree que es una estrella solo en el desierto y en el silencio vas a conocer quien eres tiene toda la razón porque si uno está para afuera pues necesariamente desconoce el proceso el proceso de reconstrucción de las carreteras y por lo que yo estoy viendo en esta amada lerma la reconstrucción de carreteras toma mucho tiempo es que cuánto llevan en esta autovida es que eso no acaba nunca y cada vez están haciendo otro pedazo y te pasan para el otro lado y te devuelven para acá y te devuelven para allá pero ya llevamos tiempo ya llevamos digo yo ¿no? ya llevamos tiempo en eso si eso es únicamente para renovar lo que ya está imagínate lo que le cuesta al Espíritu Santo rehacer tu sistema de carreteras rehacer tu sistema de carreteras eso significa que muchas cosas en las que yo creí muchas cosas en las que yo corría y eso no tiene límite de velocidad porque aquí le ponen 100 creo que es el límite que hay en estas autovías ¿siento qué? 120 120 pues 120 será límite aquí pero en las autovías del cerebro uno vuela 500 por hora es que voy que no me pare voy voy a millón y le dice el Señor a uno tú te convertiste sí, sí me convertí Jesús es mi Señor amén, amén pero ahora hay que cambiarte el sistema de autovías hay que cambiarte el sistema de autovías y empieza empieza ese lenguaje ¿por qué crees que Pablo dijo que la cruz era escándalo para los judíos necedad para los griegos pero donde mejor lo dice Pablo que si me vais acercando a la Biblia lo agradezco por favor donde mejor lo dice Pablo es en su carta a los romanos en el capítulo 12 que eso merece ser leído porque nos muestra exactamente hasta donde llega el pensamiento positivo la sugestión la programación neurolingüística hasta donde llega mira lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo número 12 os exhorto pues hermanos por la misericordia de Dios siempre me llamó la atención porque esta invocación a la misericordia y hoy lo vamos a entender os exhorto pues hermanos por la misericordia de Dios a que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva santa agradable a Dios tal será vuestro culto espiritual otras traducciones el culto razonable el culto según el lobos y no os acomodéis al mundo presente antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente de forma que podáis distinguir cual es la voluntad de Dios yo hago esta pregunta esto se lo dice Pablo a paganos no estos eran cristianos son los cristianos de Roma son los cristianos de Roma y que les dice a los cristianos de Roma no os acomodéis al mundo presente antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente es decir que si Pablo le hablara a un español del siglo XXI le diría tienes que cambiar todo el sistema de carreteras tienes que cambiar de las autovías en adelante transformados mediante la renovación de vuestra mente y esa renovación de la mente es la que aparece en una palabra que para nosotros para nosotros pasa así un poco desapercibida renovación de la mente es esto metano ya este noia se relaciona con nus nus es el pensamiento la mente la metanoia es el cambio de la mente pero sabes que problema tenemos en castellano que hemos traducido metanoia por por qué conversión es un error la metanoia es conversión pero no es solo la conversión no es solo la conversión y te lo demuestro por romanos capítulo 12 versículo 2 la metanoia no es solamente la conversión no Pablo ya ya estaba hablando aquí a convertidos no es solo la conversión la metanoia es el cambio de mente cambia tus autopistas tienes que reprogramarte según el evangelio no basta con que tu tenías grandes capacidades y tu lograbas lo que tu querías eso no es lo propio de un cristiano esa no es la gran virtud de un cristiano pregúntale al que hace millones y millones y el dice si 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 yo tengo yo lo que quiero lo logro un amigo de un fraile allá en Irlanda yo creo que es el hombre más adinerado que yo haya conocido en el mundo entero este amigo amigo del fraile tenía este dicho refiriéndose a euros que no eran pesetas ni pesos colombianos decía el millonario el multimillonario este decía un billón billón para ellos es lo que es millardo aquí o sea mil millones no un billón aquí otro billón acá bueno ya eso va a su mano oye está hablando de billones de euros de miles de millones de euros cuánto dinero tiene ese señor un billón aquí otro billón allá bueno ya eso va a su mano ya eso va a su mano o sea cuánto dinero tiene ese señor él no lo sabe él no lo sabe hay gente que tiene demasiado dinero en esta tierra bueno ese señor se convierte se convierte conversión se convirtió bendito sea Dios aleluya convertirse que es aceptar a Jesús como el señor de mi vida amén bello eso y hasta puede entrar en un monasterio bello eso hermoso pero todo su sistema está aquí todavía entero que le toca al convertido ojo con lo que estoy diciendo la metano ya la predica Pablo para los convertidos no es que le toca a su merced dicen los campesinos en mi tierra que le toca a su merced y que le toca a su merced ilustres y muy bellas novicias usted le toca cambiar su sistema de autovías es eso y el método predilecto para el sistema de autovías donde está nos lo dice el apóstol San Pablo que por eso es sabia la iglesia nos dice el apóstol San Pablo esta maravilla que yo creo que es muy importante que nosotros la tengamos clara bueno hay que leer un poquito de la carta a los gálatas en el capítulo primero para no hacer demasiado largo esto tomemos del versículo 15 en adelante gálatas capítulo 1 versículo 15 en adelante cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su hijo para que le anunciase entre los gentiles al punto sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre sin subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí me fui a Arabia de donde nuevamente volví a Damasco luego de aquí a tres años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y sigue bueno esa Arabia llama la atención esa Arabia llama la atención me fui a Arabia bueno resulta que Arabia era el nombre genérico que se le daba a las zonas desérticas fíjate me convertí y que siguió de la conversión me fui al desierto de la conversión al desierto así es el camino por eso la iglesia tiene tú entras tú te convertiste entraste en religión como decían antes entraste en religión bendito sea Dios pero en religión es decir ahora que ya entraste que estás de postulante que estás de novicia lo tuyo es el desierto ahí está el desierto para que se te desarticulen tus autovías anteriores al desierto para que tú puedas darle decimos allá en mi país para que le des chance yo no sé si eso se utiliza acá le des oportunidad quiere decir para que le des ocasión para que le des oportunidad a Dios de que te haga un nuevo planeamiento una nueva planeación de carreteras dale a Dios la oportunidad de que te reprograme entonces la fe no está en que yo tengo mi cerebro programado para la victoria y la victoria será mía no la fe está en que yo le suelto mi sistema de carreteras al Señor esa es la fe la fe no es que ahora yo utilizo mis carreteras y pongo a Dios a andar por mis carreteras no la fe es que yo le entrego a Dios el plan de carreteras mira esto es lo que tengo ahora tú rompe quita borra lo que haya que demoler se demuele y lo que haya que construir se construye ese es el desierto ese es el desierto porque hay que ir al desierto o sea ya lo dijo yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón la necesidad del desierto en la vida monástica la necesidad del desierto especialmente en el noviciado y eso nos lo explicó muy bien el maestro en novicios la necesidad del desierto es porque tenemos demasiadas voces porque en nuestra vida hay demasiados intereses y yo si que lo pude conocer porque como yo fui campeón en la Olimpiada de Matemáticas en Colombia en el 81 campeón de la Olimpiada de Matemáticas en el 82 y luego acompañé como socio al equipo colombiano en 1984 pues yo tenía mi cerebro adaptado a eso eso era lo que yo sabía eso era lo que yo quería llevan al pobre Nelson Medina al desierto y bueno a ver que haces tú en el desierto entonces en el desierto encuentras tu corazón en el desierto encuentras que más allá de las voces de papito Medina que está feliz porque le resultó niño genio más allá de la mamita Ferrer que está feliz y orgullosa claro que ella siempre muy humilde pero siempre muy orgullosa porque tiene hijo genio más allá de la voz del papito de la mamita del amigo de la amiga callemos esas voces y a ver que tiene que decirle Dios a este señor entonces las falsificaciones de la fe tienen todas que ver con este tema una de sus expresiones es la programación neurolingüística pero fíjate que es el constante creer que la fe consiste simplemente en que en que si yo estoy convencido va a suceder en que si yo le pongo ganas como es que dicen los mexicanos que me gusta tanto échele ganas si yo le echo ganas si yo hago un poder si yo me pongo en ello lo voy a lograr eso es afirmación del yo eso no es fe y la fe entonces que es la fe es tomar tu sistema de carretera y decirle a Dios aquí está y eso duele y eso duele y duele porque entregarle el sistema de carreteras a Dios es que Dios va a decir pues mira esa a uno que tu tienes ahí esa ya no sirve pero como me vas a si si que ya no sirve eso es hacer el noviciado eso es tener fe eso es caminar fíjate lo que dice Pablo en Romanos os exhorto por la misericordia de Dios dijimos que esa expresión nos llamaba la atención porque llama la atención por la misericordia de Dios porque resulta que nosotros estamos distinguiendo es que esto hay que ponerlo en orden quitemos esta PNL que ya está explicada y más bien pongamos acá la otra palabra que nos interesa mucho que es la palabra conversión resulta que ya desde los comienzos del cristianismo hay confusión entre conversión y metano ya ya hay confusión ahí y hay gente que cree que si yo ya me convertí ya ya está hecho ya me convertí por qué por qué Pablo hace esa exhortación tan entrañable por qué Pablo dice es que tú imagínate que yo te voy a decir algo y yo te digo mira mira por las llagas de Jesús tú dices tiene que ser algo muy grave lo que me está pidiendo o sea para que invoque las llagas de Cristo tiene que ser algo muy serio muy serio eso fue famoso en la segunda guerra mundial cuando le escribe uno de esos generales nazi le escribe a 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 uno de esos que estaban en cargo alto cuando ya empezaban a matar judíos y ya estaban las fosas comunes y todas esas cosas este le escribe al otro y le dice te pido por las entrañas de Cristo pregúntate si estás equivocado pregúntale si estás equivocado y dice así la carta por las entrañas de Cristo al otro seguramente no le importó eso y él siguió con su programa pero quiero decir que de ese tamaño es la exhortación de Pablo Pablo dice mira por la misericordia de Dios la misericordia de Dios es lo más entrañable del amor divino por la misericordia de Dios os exhorto la ofrenda vuestra es la santidad de vuestro cuerpo y la mente vuestra tiene que cambiar ¿por qué Pablo utiliza ese lenguaje de tanto énfasis ¿por qué? porque la persona que ya está convertida cree que ya lo tiene todo y se supone entonces se necesita una segunda conversión esto lo han tratado mire ahí en la biblioteca vuestra está mirad por ejemplo las tres edades de la vida interior de Gabriela Granz mirad por ejemplo ese entre otros entre varios autores siempre se ha hablado en el camino de la vida espiritual que son por lo menos tres conversiones grandes en la vida pero el peligro está en que uno tiene la primera y cree que ya está por eso Pablo utiliza ese lenguaje y por eso dice en otras ocasiones con lágrimas en los ojos o se exhortea cada uno en persona ¿por qué? porque hay el riesgo de que el que se ha convertido cree que ya lo tiene todo y solo tiene la primera conversión esa es solo la primera no es que yo ya acepté a Jesús Jesús es mi Señor amén aleluya pues bendito bendito el Señor que tú digas eso es la mejor noticia pero esa es solo la primera que sigue en el cambio de mentalidad el proceso largo a veces doloroso a veces tedioso el proceso para llegar a cambiar el sistema de autovías hasta que la mente funcione de otra manera pero ese camino de persuasión del espíritu es muy largo y cuanto más firmes estén y más anchas las autovías de antes pues peor pues peor una persona por ejemplo que viene del mundo de la política ¿cómo se hace la política? pues la política se hace aquí yo hago mis componendas con mis amigos y hablo mal del enemigo y al enemigo ni habla así se hace la política y el papel del que está en la oposición en este caso en España por ejemplo el PSOE el papel del que está en el PSOE es yo no puedo decir nada bueno al gobierno así esas son las autovías que tiene un político de manera ordinaria habrá excepción el bendito Dios pero de manera ordinaria el político del PSOE cómo funciona en este momento en España yo no puedo decir nada bueno del gobierno pero cualquier cosa en que se equivoque ahí eso si la tengo que contar subrayar repetir dar declaraciones imagínate un político que lleve 30 años en ese ejercicio son 30 años de decirle a su cerebro no busques la verdad busca la conveniencia son 30 años de repetirse por la mañana por la tarde y por la noche la verdad no importa la verdad no importa a quien le interesa la verdad la pregunta de Pilato no Jesús le dijo el que es de la verdad escucha mi voz y dice Pilato y que es la verdad y se sale no le interesa él lleva muchos años él sabe como funciona el cuento en la burocracia del imperio la verdad a quien le interesa la verdad la verdad no interesa oye después de 30 años de entrenar el cerebro como un músculo diciéndole una y otra vez la verdad no importa se convirtió Pilatos estoy diciendo aquí pues una barbaridad o un invento en todo caso se convirtió Pilatos uy pero si ese que ese que hice matar ese que permití que mataran era el justo era el hijo de Dios Jesús de misericordia de mí perdóname perdóname Jesús aleluya se convirtió Pilatos pero su cerebro todavía tiene que pasar por esto y ahora viene el problema quien le va a explicar a Pilatos quien le va a explicar a Pilatos después de que ya aceptó a Jesús quien le va a explicar que todavía le hace falta otra cosa es muy difícil por eso Pablo dice por la misericordia de Dios por la misericordia de Dios que comprendan la metanoia que comprendan que necesitan ese cambio de mentalidad entonces la fe no es la conversión únicamente la fe es la entrega de mi plan de carreteras otras falsificaciones de la fe las mencionamos con brevedad porque todas dependen de lo mismo el esquema plausible y racional yo tengo un esquema teológico fantástico entonces se supone que tengo mucha fe esta es la tentación de mucho teólogo ¿no? lo que yo pueda comprender lo que yo haga comprensible esa es la fe esa es la fe lo que yo no pueda comprender o lo que yo no pueda hacer comprensible lo que no esté en mi control lo que no pueda transitar por mis carreteras no importa esta es tentación de teólogos y es gravísima ¿puedo yo entender un milagro? no lo puedo entender conclusión no hay milagros entonces vamos a hacer una teología vamos a hacer un libro de teología donde se dice que todos los milagros eran por una motivación de ignorancia por una situación precientífica lo que sea ¿por qué? porque yo no puedo creer en eso ¿de dónde viene ese error? de creer que sólo existe lo que yo entienda eso es una falsificación de la fe otra falsificación de la fe a ver cómo somos relevantes a ver qué hacemos para ser relevantes como la iglesia ya no le importa a nadie como la gente decís en España la gente pasa de la iglesia que yo creo allá tú con tus creencias yo a lo mío y a gozar lo que a mí me gusta gozar no te metas conmigo procura morirte sin mucho ruido en tu monasterio ya tenéis de hecho cementerio ahí mismo así que no tengo ni que saber más de ti ojalá que se muere se muera y se acabe su apellido dice por ahí el saludo tú muérete y que se acabe tu apellido ya estuvo como la iglesia no le importa a mucha gente y como la gente pasa de la iglesia una tentación es que para existir hay que existir entonces la fe consiste en volvernos que relevantes esto sí que ha sucedido en mi país a veces para bien pero muchísimas veces y que Dios me perdone para mal entonces sabéis de los problemas de mi país narcotráfico guerrilla paramilitarismo y una plaga que la hay no solo en mi país corrupción política esas lacras existen en Colombia ahí están esas cuatro por lo menos entonces la iglesia ha caído varias veces o gente de iglesia ha caído en la tentación de que para que la gente crea en nosotros entonces tenemos que estar en todas las mesas de negociación y tenemos que hablar siempre de la paz la paz la paz y la paz con el debido respeto a mis amados señores obispos yo como sufrí cuando estuve colaborando en el secretariado permanente del episcopado colombiano uy ahí sí sufrí eso sí fue sufrimiento porque cada vez que llegaban esas cámaras de televisión que cada nada estaban ahí y las declaraciones del presidente de la conferencia y las declaraciones del secretario las declaraciones todas las declaraciones mira yo me pasé no sé cuántos meses o años estuve ahí pero yo siempre esperaba de por Dios que mencionen a Jesús que mencionen la fe en Jesús que mencionen que en él que en él está la salvación yo no oí que me perdonen mis obispos pero Dios sabe que estoy diciendo la verdad yo no oí una sola declaración ante cámaras donde lo primero que se pusiera fuera Jesús no era a darse el aire de que nosotros estamos trabajando en un gran equipo sociológico de investigación estamos trabajando para que haya reconciliación entre los colombianos pues bello eso y por supuesto que eso le daba cierto realce a la iglesia la iglesia está trabajando por la paz en Colombia sí es relevancia es activismo sí se ve y salen las cámaras pero pero y qué pasa con lo nuestro 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 qué pasa con lo nuestro por qué eso no se dice a mí eso me dolió mucho a mí eso me dolió mucho entonces fíjate muchas veces creemos que la fe consiste en la relevancia la fe consiste en las cámaras la fe consiste en las entrevistas la fe consiste en los artículos la fe consiste en que nos ven y que hablan de nosotros o sea más o menos como un producto comercial cuanto más se hable de nosotros mejor y es verdad y es verdad que tiene que verse y tiene que saberse y la vida monástica por ejemplo tiene que verse y qué bueno que se vea y que haya entrevistas y que haya publicaciones yo no me opongo pero cuidado que ese también es un ídolo cuidado que también uno sin darse cuenta en qué momento cree que la única manera de existir es que nos vean un momento un momento espérate espérate que eso no fue así espérate que el Espíritu Santo tiene sus caminos también tiene sus autovías también hechas entonces en mi país hemos sufrido mucho de eso qué está pasando en mi país ahora para ver si los unos aprendemos de los otros a medida que los procesos de paz se han ido clausurando a las buenas o a las malas muchas veces a las malas a través de golpes certeros a los cabecillas de la guerrilla a medida que los procesos de paz se han ido cerrando ¿qué pasa? que la misma gente que antes hablaba con cierto respeto y condenación de la iglesia deja ver su verdadero rostro anticlerical ahora sale eso es decir esa supuesta popularidad es esa espuma que como sube baja esa supuesta popularidad no trae mayor cosa bueno que nos vean bueno que se vea la iglesia bueno que se vea y que se sepa que a la iglesia le duele el proceso de paz amén aleluya eso es así eso es verdad pero creer que eso aumenta la fe y creer que en eso está la fe olvídate olvídate la fe es otra cosa la fe no es la visibilidad la fe no es simplemente la relevancia la fe no es simplemente poner de moda algo la fe siempre reclama la plenitud y la totalidad del corazón y si me permites que lo diga de esta manera eso jamás será popular jamás será popular decir uno decirle a la sociedad europea española colombiana o africana decirle a la gente mira vengo por ponerte un negocio que Dios te ama inmensamente me gusta y que pide todo de ti no me gusta tanto ese ya no me gusta tanto y el mensaje de la fe es eso el mensaje de la fe es eso que pide todo de ti otro problema que tenemos en Colombia por supuesto hablo más de lo que conozco otro problema que tenemos en Colombia es que está surgiendo una cierta generación de padres mediáticos padres muy metidos en televisión y muy metidos en todo eso y que eso me puede tentar a mí que Dios me mire con misericordia por virtud de las oraciones vuestras pero una serie de padres populares que se hacen populares a fuerza de un mensaje que es siempre un mensaje de ánimo Dios está contigo Dios te bendice Dios te va a sanar Dios te ayuda y los derechos de Dios y lo que Dios reclama cuando lo vamos a decir entonces empezamos a vender un evangelio que es un evangelio a ver si somos relevantes empezamos a vender un evangelio que es un evangelio super simplificado que es un evangelio terapéutico que es el evangelio de la aspirina que es el evangelio del paracetamol que es el evangelio de Dios te alivia te cura arregla tu vida y luego tú haces tu vida como tú quieras y ese evangelio le fascina a la gente ese evangelio les fascina pero ese no es el evangelio el evangelio es si yo te he amado hasta el extremo y quiero todo de ti por falta de predicar ese evangelio sabes lo que está pasando que entonces tú crees que tienen muchas parejas en la iglesia porque cuando les hablas de sanación y les hablas del poder de Dios y les hablas del amor de Dios y cuidado que esto puede pasar también con la gratuidad cuidado y Dios te ama gratuitamente y Dios te ama como eres ah maravilloso pues me gusta mucho ese padre y me gusta mucho ese evangelio bueno y luego viene la iglesia y dice oye esos métodos anticonceptivos son abortivos tenéis que suspender eso eso de estar poniendo dispositivos intrauterinos eso es abortivo eso es abortivo y esto entre paréntesis para que lo digáis a vuestras amistades cuando llegue la ocasión los métodos anticonceptivos intrauterinos son abortivos porque no impiden la concepción sino el anidamiento y eso significa que ahí se producen microabortos bueno si el padrecito super popular el que le sonríe a todos el padrecito que siempre habla del ánimo ánimo que Dios está contigo ánimo que Dios te sana si ese padre llega a soltar en una chapla en una homilía el cuento de los microabortivos y decirle a la gente que ya no puede utilizar esos métodos ya no me gusta ese padre ya se volvió como muy legalista no te parece y que tiene que ver porque la iglesia se mete con nuestra actividad y porque la iglesia se mete con mi vida privada y porque la iglesia no nos deja nosotros disfrutar como queramos y porque la iglesia no deja que seamos que ellos seamos lo que queramos ser y parecía que estaban con nosotros entonces fíjate el evangelio hay que predicar lo completo si vamos a hablar de la fe hablamos de la fe completa y la fe completa es con toda la cruz con toda la sangre con todas las espinas y con toda la gloria con todo el perfume y con toda la resurrección el evangelio es completo entonces el que se mete en el cuento de la relevancia social y el que se mete en el cuento de la popularidad pues poco a poco le va quitando las espinas y la sangre y los azotes entonces tenemos en varias iglesias dominicanas allá de mi país dominicanas quiere decir de dominicos en este caso tenemos una cantidad de estatuas de Cristo que a dudas penas tienen unos lunarcitos rojos aquí pero que casi que si no te acercas no los ves entonces quien es Jesús Jesús parece un actor de Hollywood eso está mira una piel impecable está recién afeitado no como yo ese Jesús y una mirada así penetrante y matadora oye y los clavos y la sangre no le hicieron nada no quedó rastro del sudor no quedó no quedó rastro de como se despedazó ese hombre por nosotros no de eso no queda rastro sino únicamente busquemos a ver como envolvemos este paquete para que se venda como a ver que salsa le echamos a esto para que se lo coman esa no es la fe la fe no es esa la fe y lo decimos por última vez en esta ocasión la fe siempre es rendirse y voy a decir algo que que Dios quiera produzca escozor ¿sabes quienes lo entienden mejor? a veces los musulmanes ¿sabes que quiere decir musulmán? quiere decir sumiso el que se ha rendido no sé lo que quiere decir musulmán el que se ha rendido para ello es rendirse claro a Allah pues aprendamos de los musulmanes eso si tú quieres hablar de fe si tú quieres vivir la fe la fe es eso la fe es rendirse pero rendirse sin condiciones hasta entregar el plan de carreteras ahí quedó haz tú lo que quieras con eso eso es la fe la fe de para que nos pongan cuidado la fe de para que seamos populares la fe de para esa fe no es esa es una falsificación que Dios el Señor nos regale la fe verdadera la fe verdadera lloraba mi amiga de Siena y decía ¿cuándo nos dará Señor las virtudes verdaderas? las verdaderas y tenemos que pedirle eso al Señor que nos dé las verdaderas virtudes y sobre todo que renueve nosotros la fe con genuina metanoía con genuina metanoía sobre estos temas volveremos porque esto va muy relacionado una cosa con la otra Dios habrá de permitir que esto se afiance en el corazón y que llegue a nosotros una fe total una fe íntegra una fe verdadera gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias